Hola, este es el segundo video de la lección 4 de la clase de procesamiento digital de imágenes. En este video continuaremos con el tema de operaciones en el dominio del espacio o tratamiento de imágenes en el dominio del espacio. En particular vamos a revisar el tema de operaciones sobre valores de pixeles y nos concentraremos en el análisis por medio de histogramas. Y mencionaremos transformaciones de dominio que en realidad lo trataremos con más detalle cuando veamos tratamiento en el dominio de la frecuencia, por ejemplo. Y luego operaciones sobre valores de vecindades será también el tema del video de la próxima lección, o de los videos de la próxima lección. Bien, en el video anterior de esta lección vimos el tema de operaciones geométricas. Ahora nos toca analizar un poquito operaciones sobre valores de pixeles. Bien, de nuevo recordemos que vamos a analizar nuestros algoritmos de procesamiento digital de imágenes como un sistema que va a recibir una imagen A y nos va a producir otra imagen B. En las operaciones sobre valores de pixeles lo que vamos a obtener es un conjunto de pixeles B dados por XD, donde vean que ahora es el valor del pixel y no la posición como tuvimos anteriormente, el que es transformado a partir del valor del pixel de la imagen de entrada. Bien, entonces aquí vemos un ejemplo, los pixeles todos mantienen su posición, sin embargo su valor cambia. Aquí por ejemplo lo que tenemos es una forma muy simple de mejora de contraste, donde los colores oscuros los hacemos tender más fuertemente al negro y los colores claros los hacemos tender más fuertemente al blanco. Quizá la forma más fácil de representar esto no es como conjuntos como lo teníamos antes, sino simplemente mi imagen como función resultante va a ser igual a tomar el valor de la imagen de entrada como función y transformarlo. Quizá por ahora concentrémonos en transformaciones elementales de imágenes en niveles de gris, o sea no de imágenes a color. Entonces veamos aquí algunas transformaciones muy sencillas, la normalización la usamos por ejemplo para transformar rangos de pixeles, por ejemplo, en imágenes de 8 bits nuestros valores de pixeles van de 0 a 255. Nosotros podemos normalizar entre el número de pixeles para obtener una imagen en punto flotante cuyos valores vayan de 0 a 1. En la negación, por ejemplo, si L es el valor máximo de los pixeles, podemos formar negativos, ya vamos a ver esto en acción. Una transformación logarítmica, tomamos los valores de los pixeles y les aplicamos el logaritmo. Esto se usa particularmente cuando queremos visualizar imágenes que concentran la mayor parte de su información en un rango de valores bajos. Esto es particularmente útil, por ejemplo, en visualizar el espectro en magnitud de una transformada de Fourier de una imagen. Puesto que los valores van a ser la mayoría muy bajos, entonces eso es lo que nos interesa amplificar un pequeño rango de valores. Luego, la ley potencial o la transformación gamma es una transformación exponencial, también pronto la veremos en acción. Y la binarización por umbral, esto es bastante usado, o sea, es cómo producir de una imagen con niveles de gris, digamos de 0 a 255, cómo producir una imagen binaria, y esto es simplemente aquellos pixeles que sean menores a un cierto umbral, les asignamos 0, y aquellos pixeles con un valor mayor al umbral, les asignamos 1. Perdón. Bien, veamos, por ejemplo, el visualizador de imágenes de la biblioteca que estamos usando, la LTI-LIP. Aquí tenemos otra famosa imagen de muestra, ya ustedes han visto LENA en otros ejemplos. Este es otro ejemplo típico de procesamiento de imágenes caracterizado por fuertes texturas, que entonces son bastante difíciles de segmentar, por ejemplo. Entonces se usa esta imagen. Bien, en el visualizador, puesto que esto es algo hecho para visualizar, tenemos varias opciones por acá. Todas prácticamente orientadas a amplificar detalles de la imagen que nos puede interesar. Como es una biblioteca para procesamiento de imágenes, pues nos interesa mucho ver diferentes tipos de cosas. Tenemos, por ejemplo, aquí un mapeo lineal bastante elemental. Vean que cuando lo apliqué, mejoró el contraste de la imagen. Voy a devolverme la imagen original. Si ven, se pone un poco más oscura. Este es un simple mapeo lineal que lo que hace es buscar el valor más oscuro de la imagen. Ese lo pasa a cero, el valor más claro lo pasa a uno. Y bien, entonces hace una transformación lineal ahí simple. Vamos a ver cómo podríamos representar esto. Por ejemplo, si mi valor mínimo de imagen anda por aquí y mi valor máximo anda por allá, yo quiero que el mínimo sea mapeado a cero. Entonces, por lo tanto, el mínimo va a estar mapeado aquí a cero. Quiero que el máximo esté mapeado, digamos, a uno. Entonces, hago una transformación lineal. Digamos que este sea el rango válido de valores de pixel, por ejemplo, en una imagen de 8 bits. Y esa transformación lineal sencillita es lo que hace que estos son los valores mínimo y máximo que de facto aparecen en la imagen. Y entonces esta sería la curva de transformación que usamos. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos la curva logarítmica. Vamos a traer a Baboon otra vez para acá. Si ustedes ven, bueno, esta no es una imagen con características tales que sirva aplicar un mapeo logarítmico porque vean que todo se vuelve muy claro. El objetivo de estas transformaciones, como les indiqué, es lograr que detalles en zonas oscuras se hagan más notorias. Aquí en Baboon prácticamente solo esta zona de por acá tiene valores oscuros. Así es que cuando aplico el mapeo logarítmico, esos son los detalles que se permite visualizar mejor. Tenemos, por ejemplo, aquí una forma en este editor de cambiarlo a las formas que queramos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el color negro sea mapeado a blanco y el blanco sea mapeado a negro, obtenemos la imagen en negativo de la que les hablaba ahora. Lo blanco pasó a negro, lo negro pasó a blanco. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, este ya vamos a evaluarlo. Vamos a continuar entonces y ya volvemos a esa otra opción que decía ahí de ecualización de histograma. Histogramas es una herramienta muy, muy utilizada en el procesamiento de imágenes, puesto que son una herramienta bastante sencilla de implementar que nos permite calcular la estadística de la imagen. ¿Qué me refiero con eso? ¿Cuál distribución probabilística siguen los valores de los pixeles en la imagen? Eso es lo que nos permite capturar los histogramas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Digamos, en una imagen de 8 bits, de grises, nuestros pixeles van a tener valores de 0 a 255. ¿Ok? Entonces, yo puedo tomar el intervalo de 0 a 255, que son 256 valores, donde L aquí es 256, digamos, en 8 bits. Y voy a particionar este intervalo, ya sea de forma regular, o sea, en intervalos iguales o irregular, en intervalos diferentes. En subintervalos que no se intersecan, o sea, la intersección de todos estos subintervalos siempre da el conjunto vacío, la unión de todos los subintervalos me da el intervalo completo. O sea, voy a tener un pedazo de, digamos, en un... Hagamos un histograma bien malo de solo 4 valores, de 0, 64, ¿qué seríamos aquí? Bueno, 255, no me cerró bonito, pero digamos de 5 valores para ir de 64 en 64. Hagámoslo de nuevo. 0, 64, 128, 192, y 255. ¿Ok? Entonces, aquí iríamos de 0 a 63, es un intervalo de 64 a 127, el otro de 128 a 191, el otro, y de 192 a 254, eh, a 255, perdón, el último. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es contar cuántos pixeles de la imagen tienen un valor, digamos, de 0 a 64. ¿Cuántos tienen un valor de 64 a 128? ¿Cuántos de 128 a 192, etcétera? O sea, digamos, este K va a ser, a estas cajitas las vamos a llamar BINS. Entonces, K, digamos, aquí sería K igual 0, este sería K igual 1, este sería K igual 2, este sería K igual 3. Entonces, el H sub K es la cardinalidad, o sea, cuántos elementos tiene el conjunto de pixeles, tales que, si mi pixel tiene posición X y valor R, R está en el K décimo intervalo. ¿Ok? Entonces, eso es en principio un histograma y lo que me dice es, finalmente, o está muy asociado a, cuál es la probabilidad de encontrar pixeles en un determinado valor. ¿Ok? De hecho, bueno, vean que es fácil demostrar, entonces, que el número total de pixeles en una imagen va a ser la suma de todos los, el número de elementos en un BIN. La probabilidad de que un pixel se encuentre en el K décimo BIN va a ser igual a cuántos pixeles tengo entre el total de pixeles, y además se va a cumplir, entonces, que la probabilidad de que un pixel tenga un valor entre cero y el máximo valor posible, pues es uno. O sea, si el intervalo de análisis tiene todos los posibles valores, es evidente que la probabilidad de estar en ese intervalo es uno. Ok. Hay una distribución que se usa también, que es la distribución acumulativa, que es simplemente usar la suma desde cero hasta acá, donde cae este elemento, de las probabilidades. O sea, lo que me describirá en esta distribución acumulativa no es estar en el intervalo de RK a RK más uno, como en el caso anterior, sino de cero. Vean aquí la diferencia, está en este preciso punto, que aquí la probabilidad, acá me dice cuál es la probabilidad de que un pixel se encuentre en el rango desde cero hasta el RK, en vez de desde RK hasta RK más uno. Ok. Esto a veces es bastante frecuente también encontrarlo de distribuciones acumulativas. Bien. El proceso de... Vamos a ver. En una imagen, pues, tendremos alguna distribución. Si este es nuestro histograma, esto nos dice ahí cuáles son las probabilidades de encontrar píxeles en determinados rangos. Usualmente en las imágenes vamos a tener rangos relativamente limitados. Ok. O sea, si el rango total va de 0 a 155, la imagen real no va a usar todo el rango, se va a quedar concentrada en un pedazo. Pues sería útil, o para visualizar la información es con frecuencia útil, intentar lograr que los valores de píxeles tiendan todos a tener la misma probabilidad. Y eso es lo que llamamos ecualización. O sea, hacer iguales las probabilidades de que los píxeles... Vamos a ver. Hacer iguales las probabilidades de todos los valores de los píxeles. O sea, que sea igual la probabilidad de que un píxel tenga valor 0 a la probabilidad de que un píxel tenga valor 16. Eso es lo que llamamos ecualización. Esto no se puede alcanzar realmente, pero se puede... O sea, si tuviésemos imágenes con valores reales, o sea, un continuum de valores, digamos, entre 0 y 1, esto sería alcanzable con un procedimiento que ven descrito en detalle en el libro de texto. Sin embargo, como tenemos señales con valores discretos, solo lo podemos aproximar. Y se puede demostrar que la transformación de valores de gris utilizados, o sea, si yo tengo un valor de píxel K, el nuevo valor que le tengo que asignar al píxel para que se me ecualice el histograma, va a estar dado por L-1, que era el rango de valores máximos de píxeles, digamos 255 en nuestro caso, multiplicado por la distribución acumulativa que acabamos de ver. Donde esta distribución acumulativa es esto que tenemos aquí, o sea, la suma de probabilidades hasta llegar acá. ¿Ok? Entonces, si calculamos el histograma de una imagen, podemos calcular una transformación tal que sea muy eficiente, que nos mejore el contraste. Vamos a ver eso con baboon. Bien, déjenme volver a la imagen original antes de presentarla. Aquí tenemos al baboon otra vez. Voy a aplicar aquí en el visualizador de la biblioteca que me ecualice el histograma. Si ustedes ven, mejoró el contraste en todo lado. Esto es el resultado visual de ecualizar el histograma, es simplemente mejorar contrastes, procurando que todos los valores de píxeles en la imagen aparezcan más o menos con la misma frecuencia. Vamos a ver, aquí empezamos con un detalle filosófico interesante. El desarrollo de esto proviene de una suposición de que la imagen tiene valores continuos. Tenemos valores discretos. Observen que para cada valor discreto, vamos a ver, en toda la imagen, digamos, tengo aquí a baboon, y tengo píxeles en toda la imagen que tienen, digamos, el valor 100. Todos estos píxeles que tienen valor 100 van a ser transformados a píxeles que van a tener otro valor, digamos, 250. ¿Ok? Perdón, aquí debí haber graficado más o menos los mismos píxeles. ¿Ok? O sea, este píxeles aquí, este aquí, este aquí, 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 aquí y aquí. Esos píxeles van a tener todos el mismo valor. O sea, entre sí, digamos, estos van a ser mapeados a 250 y entre sí, estos todos tenían valor 100. Entonces, todos van a ser mapeados al mismo valor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, en principio, lo que yo voy a hacer es tomar este histograma y distribuirlo horizontalmente, más no verticalmente. Puesto que si aquí yo tenía 20 píxeles con el valor 100, o sea, en el BIN correspondiente al valor 100, yo aquí tenía 20 píxeles. Pues, ahora, el BIN en el histograma resultante, que aquí ya esté asignado al 250, digamos, este BIN con el valor 250 va a seguir teniendo 20 píxeles. Entonces, esta forma del histograma simplemente se va a distribuir. Bien, vamos a revisar aquí un poquito de código en Octave, que no hemos usado hasta ahora. Y nada más mostrarles por encima cómo sería el código LTI-LIP para hacer ecualización de histograma. Aquí tenemos un código hecho en Octave. Lo que vamos a hacer en esta primera línea es leer la famosa imagen de Elena, que vamos a mostrar en una figura, que se las voy a mostrar a continuación. Esta es la imagen original, que está a color. Eso no nos conviene. Bien, entonces, en esta segunda figura lo que vamos a hacer es transformar la imagen a color a una imagen en tonos de gris. Sería esta imagen que tenemos acá. Bien. Vamos a calcular el histograma de esa imagen. Y lo vamos a mostrar en la figura 3. Que es esta figura que tenemos acá. Ustedes ven aquí, tenemos valores de pixeles desde 0 hasta 255. Bueno, aquí Octave simplemente como ya es 0 a partir de cierto valor. Por acá, entonces, ya no es necesario que lo ilustre. Bien, y aquí vemos entonces, esto es como la distribución de probabilidad. Tenemos muchos valores alrededor de 150. Tenemos como un pico de valores oscuros alrededor de 60, etcétera, etcétera. Vean que, bueno, aquí mantengo una caracterización estadística de los valores de los pixeles. Sin embargo, se pierde toda la información de la coherencia espacial de esos valores. O sea, yo no sé dónde en la imagen estos valores oscuros ocurrieron, ni en qué valor de la imagen están estos valores claros. Sin embargo, bueno, para el análisis de la imagen como un todo, esto es una herramienta útil. Bien, aquí lo que está ocurriendo es, estoy normalizando la imagen. De hecho, vean que era una de las operaciones que vimos, normalización. Para pasar que los valores estén entre 0 y 1. Esta instrucción que está por acá, nos va a producir la imagen ecualizada. Que ya vimos con baboon, pero aquí tenemos a lena ecualizada. Voy a traer aquí a la par, bueno, pensé que me iba a mantener el tamaño de la imagen. Voy a buscar a la lena original en gris. Ok. Si ustedes ven, el contraste de lena fue considerablemente mejorado. Cuando lo ecualizamos. Ahora, lo que me interesa que comparemos es el valor del histograma. Aquí estoy viendo el histograma de la imagen ecualizada. Sería esta. Vean que ahora los valores van de 0 a 255. Ahora estoy aprovechando completamente el rango dinámico de la imagen. Que contrasta con el histograma original. Que teníamos solo valores entre 40 y 230. Entonces, expandimos el histograma. Lo que les decía anteriormente. Pues, yo no puedo, con ecualización de histograma, cambiar cuántos pixeles tenían un cierto valor. Si no, simplemente qué valor le asigno a esos pixeles. Así es que la tendencia de este histograma en realidad se mantiene. Simplemente estiro el histograma. Bien. Continuemos entonces. Hay posibilidades de localizar la ecualización. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes vieron, teníamos una imagen. Y para toda esta imagen, produjimos o calculamos el histograma. Y lo ecualizamos. Entonces, mejoramos el contraste. Y esto considera la imagen como un todo. Este tipo de operación nos vamos a llamar operaciones globales. O operaciones holísticas. Otra forma es aplicar el histograma local. ¿Qué significa eso? ¿Qué voy a tomar? Solo una ventana dentro de esta imagen. Y voy a calcular el histograma. Y voy a asignar el valor correspondiente. Usualmente solo al centro de esta ventana. ¿Ok? O sea, hago todo el cálculo de... ¿Ok? ¿Cuál hizo aquí? Y entonces veo qué valor tiene este pixel. Y a qué valor de pixel debería yo mapear esto cuando ecualizo. Hay varias formas entonces de empezar a tratar esta ventana. Yo puedo... Bueno, vamos a hacer un zoom. Yo puedo desplazar esta ventana. Digamos, esa es la original. Esta es la siguiente posición. Yo puedo desplazar esta ventana aquí con un delta de X, digamos. Igual a un pixel. ¿Ok? O yo podría hacer que este delta de X sea mayor que un pixel. O sea, que yo avance de 5 en 5 pixeles. O de media ventana en media ventana. O incluso puedo hacer que la siguiente ventana esté aquí a la parte de la ventana original sin traslaparse. O sea, que si esta es mi primera ventana, esta es mi segunda ventana y se acabó. O puedo hacer que esta ventana se vaya desplazando despacito en la imagen. Bien, vean que el cálculo este sería mucho más intenso computacionalmente hablando. Pero, bueno, tendría yo capacidad de mejorar el contraste de imágenes a nivel local. Esto solo lo hace a nivel global. Lo que quiere decir que si yo tengo una parte de la imagen muy oscura, pues posiblemente seguirá siendo muy oscura y la parte muy clara seguirá siendo muy clara. Mientras que, si yo tengo una ventana que cubre solo esa parte oscura, voy a mejorar el contraste de esa parte oscura independientemente de que en otras partes de la imagen haya una parte clara. Esa es la característica de, digamos, métodos locales. Ustedes ven que, bueno, es como relativamente complejo o caro computacionalmente hablando, calcular el histograma por una ventana, después mover un pixel y volver a recorrer la ventana en la imagen para calcular el nuevo histograma, etcétera, etcétera. Hay maneras muy eficientes de calcular histogramas cuando el desplazamiento es de un pixel. En el sentido de que, vamos a hacer aquí un dibujito, porque tal vez les aclare la idea. Quizá antes de continuar, quiero enseñarles, bueno, hagamos la idea y después les enseño el código. Tenemos aquí, digamos, la ventana. Entonces yo tengo que recorrer todos los pixeles en esta ventana y meterlos en el histograma. Entonces ya tengo un histograma aquí calculado. Cuando yo mueva mi ventana, un pixel, observen que está ocurriendo dos cosas. Estoy eliminando del histograma, vamos a usar otro color para esto. Estoy eliminando del histograma estos elementos y tengo que insertar en el nuevo histograma estos elementos. O sea, yo solo tendría que recorrer esta línea de pixeles y restarle uno al histograma existente en los bins que correspondan. Y por otro lado, tengo que recorrer esta nueva línea de pixeles y sumarle uno en este histograma. De esa forma puedo recalcular el histograma relativamente eficiente. Entonces, de hecho, cuando uno hace estos algoritmos, uno procura hacer un recorrido de la que la ventana recorra hasta allá. Y para no perder el histograma que tengo, bajo aquí 1 y después me devuelvo. ¿Ok? No sé si entienden la idea. Bien, eso con respecto a histogramas locales. Veamos un momento el código en la LTLIP. O un código, ¿no? No en la LTLIP, pero un código para calcular histograma en C. Aquí tenemos un código usando la LTLIP. No es la parte que más me interesa. Asumamos que habíamos cargado un objeto de imagen, una imagen, digamos lena. Aquí tenemos un canal de 8 bits. Entonces, con esta función simplemente convertimos la imagen de color a imagen de grises. Aquí mostraríamos esa imagen. Aquí creamos un objeto para ecualizar histograma. Creamos un canal para depositar la imagen ecualizada. Y aquí simplemente ecualizamos la imagen. Mostraríamos la imagen. Bueno, en este algoritmo de la LTLIP, los histogramas se calculan internamente. Nosotros no los podemos ver. Pero aquí está la parte que me interesa comentar. Es una forma muy sencilla de calcular un histograma de una imagen. Asumamos que nuestra imagen es de 8 bits. Por lo tanto, tenemos valores de 0 a 255. Es decir, para calcular el histograma necesitamos un vector de 256 posiciones. Inicializadas todas con 0. No sé si conocen el concepto de iterador. Les recomiendo que lo repasen. En la biblioteca estándar de C++ se habla suficiente de iteradores. Aquí simplemente vamos a construir un objeto de iterador para los pixeles de un canal 8. El canal 8 es precisamente la imagen ecualizada, por ejemplo. Y vamos aquí, esto ya es ayudarle al compilador a que sea eficiente. Vamos a crear un iterador que apunte al final del canal ecualizado. Y aquí es prácticamente donde creamos el histograma. O sea, lo que vamos a hacer es ir desde el inicio del canal ecualizado hasta su final. Que aquí el objetivo de hacer esta asignación previa del final es asegurarnos de que el compilador entienda que este término nunca va a cambiar. Y por lo tanto no tiene que estarlo evaluando cada vez que itera. Un buen compilador debería poder hacer esto solo, pero para no arriesgarnos y tomar el control. Lo hacemos así. Bien, y simplemente vamos a iterar por todos los pixeles de la imagen. Y lo que vamos a hacer es, en el valor del pixel, vamos a usarlo como índice del histograma. Y ese valor lo vamos a aumentar. Entonces, este simple bucle que tenemos aquí, o este simple ciclo, nos calcula el histograma del canal. Y bueno, y aquí en la LTI-LIP esto serviría para mostrar el histograma. Ustedes pueden evaluar este código tranquilos en sus escritorios. Bien. Ya vimos entonces transformaciones geométricas, que eran aquellas en donde lo que cambiamos es la posición de un pixel en una imagen. Operaciones sobre valores de pixeles, que no cambiamos la posición, sino el valor del pixel, como con histogramas, ecualización de histogramas, por ejemplo. Ahora vamos a entrar en transformaciones de dominio, que algunos autores no lo pondrían aquí, pero sin embargo me parece conveniente dejarlo. Puesto que la operación inicia en el espacio, eso es lo que vamos a ver ahora. Transformaciones de dominio es tomar una imagen y transformarla a otra cosa que puede ser una imagen o no, donde podamos analizar otro tipo de características de la imagen. Por ejemplo, una transformación de dominio es de transformación del espacio a la frecuencia. Eso va a ser un tema completo en el curso de análisis de imágenes en el dominio de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, una transformación de dominio es la transformada de Fourier. En general lo que vamos a presentar aquí son transformaciones de dominio lineales. Con esto lo que queremos decir es simplemente que la imagen original, que llamemos f de x, y, vamos a multiplicarla por unos coeficientes que dependen tanto del dominio espacial, x, y, como de nuestro nuevo dominio, que ahora vamos a llamar nada más uv. Puede ser frecuencia, pero pueden ser otras cosas. Y esta transformación es simplemente por un producto. O sea, multiplicamos esto y aquí sumamos para todos los pixeles de la imagen de entrada. Vamos a decir que esta transformación de dominio tiene una inversa. Si yo puedo recuperar mi imagen original de la imagen transformada, usando otra función aquí, que depende tanto de las variables del dominio nuevo, como de las variables del espacio. A estas funciones, R y S se les denomina con frecuencia kernels. Kernels de transformación, en este caso. Bien, estos kernels los vamos a llamar separables. Si yo lo puedo representar como funciones unidimensionales. O sea, si mi kernel R que transforma de espacio x, y al dominio uv, lo puedo representar como un producto de un kernel de una dimensión que nada más transforma de x a u. Y otro kernel que es el que me transforma de y a uv, digamos. Además, el kernel es simétrico. Si yo no tengo que usar otro kernel adicional para y, digamos. Y puedo usar el mismo kernel R1 para y. ¿Ok? Nosotros vamos a ver en el caso de Fourier, que nuestros kernels están dados por funciones exponenciales complejas. Entonces, donde tengo mis frecuencias, digamos, serían ux más vy. Y, por tanto, vean que u sería nuestra, digamos, frecuencia. Y este kernel, como yo lo puedo expresar, que es lo mismo que ux por e a la j vy, es separable. O sea, lo puedo separar. Y también es simétrico. Porque nuestra función R sería simplemente e a la j por el producto de estas dos variables. Bien, como les digo, este tema lo profundizaremos eventualmente en el curso. Me interesa que quede aquí como transformación espacial. Aunque no es exactamente espacial, estamos partiendo de la imagen en el dominio del espacio. Y, por lo tanto, lo dejo aquí. Es bastante discutible y refutable si es una transformación espacial o no. Pero, bueno, dejémoslo aquí solo porque algunos autores sí lo colocan aquí. Por último, también una mención rápida, operaciones sobre valores de vecindades. Este es el tema de la próxima lección. Y, por lo tanto, nada más para que nos quede aquí el carácter global de las operaciones geométricas, sobre valores de píxeles, transformaciones de dominio. Las operaciones sobre valores de vecindades. De nuevo, tenemos una imagen de entrada A, el sistema PDI, que nos produce una imagen B. Donde lo que vamos a hacer es cambiar también el valor de los nuevos píxeles. O sea, la imagen B va a ser un conjunto de píxeles B, tales que los píxeles B tienen posición X y valor D. Donde el valor D va a ser producido por una transformación también, pero de los valores de todos los píxeles en una vecindad del píxel A. Donde el píxel A es un píxel de la imagen de entrada A. O sea, va a ser muy parecido a las transformaciones de valores de gris, pero no solo vamos a considerar el valor del píxel en la posición X, sino los valores de todos los píxeles en los alrededores de X. Entonces, veamos aquí un ejemplo de un procesamiento de vecindad. Estamos tomando para cada píxel, aquí lo vamos a sustituir por un píxel cuyos valores dependen de todos los píxeles en los alrededores de este píxel. Eso es el inicio de lo que serían filtros en el dominio del espacio, que con eso continuaremos en la próxima lección. Entonces, en este último video que vimos, vimos operaciones espaciales, donde nos concentramos en operaciones sobre valores de píxeles, esbozamos un poco lo que son transformaciones de dominio, y mencionamos las operaciones sobre valores densidades, que será el tema que veremos la próxima semana. Gracias.